Chamanco que esperas para irte a bailar esta noche, el tema que nos dice, como quieres que te quiera si te portas mal Un éxito de César Juárez Una flor blanca, una rosa amarilla César Juárez toca la maravilla, ese 8 Chicola abajo, Urcha Escanoloso, Corina Sánchez Chicharo Cero Chico Panamá Douglas Con sol al corazón, y quina HPS Escarmientas no te cansas de enamorarte Inseparable forever calaco muñeca Chucho Uno Panamá, Dragón de San Luis Maribel y Somolí, Luis H.P. Fernández Ellos son mis claves y le da igual De César Juárez De regreso Anónimo de las trece Dulce, dulce y latosos Chicos del séptimo día, Barre Saldaña ¿Cómo dices? Pero es que te quiera Ella se enamora de cualquier Chamax y S.B. Ella no tiene coro Tuza, Topo, Topi, Troll, Memo, Pepo, Willy Poli, Richa, Armando, Unida, El Papo Ella se enamora de dos combas y el toro César Juárez, después de ocho años Los regalos de la B-Familia Coyotes Fíjate, Guadalupe En las alturas Milagrosa, cuida Y bendiza a los payasos ¿Qué payasos? De todas sus locas aventuras Muñeco, Borrego, Matute Marcos, Gase Toki, Luis Gran Familia Mexicana, Cuervos Coriano, Silenciosos, Rebelde, Bolas S.M.T. Echa, Chicas, Gase Ramones, Chicos, CDT, Pituca No te cansas De enamorarte No, compreste que es mejor Ya venimos y ya llegamos Si da yo Contigo César Juárez Ya nos reportamos Adri, Lucy Tiene sentimiento El bala y su amor, Gary De los chamangos de la plazuela Si le da igual Todas las chicas navarras Sonido timbero, mi compadre Nunca espero que te quiera Echa en agua bendita Se enamorada igual Ángeles de la infierno Chapulín, Tony, Braly, Chucky Mequitonido La maldita tocas de gana Nunca espero que te quiera Ella se enamorada igual La vana que rasguña Campeche Gato Tiene con Fulgoso, Chicos, Gáser Malaventurados Son cotidianos Corazón Chalos, 5 de mayo Puro fantasma No escarmientas El Tochis De enamorar A G.P. Tocatlán Estoni Prende que es mejor Anoche hablé con Dios Cira Le pedí un deseo A ese mal amor Que te deje a mi lado lucero Chorizo, amor fantasma Inseparable forever Que beso mis labios Si le da igual Anónimos de la 13 La mejor organización Bofo Belé Todas las chicas renegadas Lupita, Michelle, Angie Avia, Salamorelos ¿Cómo dice? Nunca esperes que te quiera ¿Por qué? Ellos se enamoran de cualquiera Uno, dos y tres Dabellito Juárez Saca Ella no tiene razón Abel, Chon, Moyo, Moyo y Nacho Gracias Nunca esperes que te quiera Ellos se enamoran de cualquiera Famosos dragones del amor Ella no tiene corazón Dragones la mejor organización Cholo, Moyo Melenas, Guatezón, Jordi Yace Chacalo, Mateo, Papón La bala que faltó Gracias Fandamen, Yetos, Forever Pequeña Karen, Jenny Lupita, George, Jackie Ana, Yacy Ándele la señora Miria Y su esposo Francesco Esa es Pacheco Ya se cansó Corazón Fue a tomar pila Una flor, una rosa La niña vas a ser hermosa Pequeña Michelle Comprende que es mejor Decir adiós Todos los pitufos Seis de abril La porqué Nayechito Barbie Cuatro ojos Pantalla Pirana De viñete Patita Le da igual Besar otros más Borros de la trece Genio Ricky Conejo Sevele Un capullo Una rosa Vianey Mi niña hermosa La Sara Morelos De Chucho Organización Ángeles Guerreros De la Cuauhtémoc Barrio Alto Princesitas Trece Menos que te quieras Jogos rojos Pequeños desconocidos Cualquiera Todo el barrio Saldaña Matos locos Las chinitas Corazón Organización Prima Fantasmas De Diogo De Aguadlas Pollo Perry Monse Simio Iván Héctor Sergio Edgar Changa Toda la nueva era Fandamba Perry Monse Amor Inalcanzable Que bonita Playera Toda la organización Intrépido Forever Te apoyamos El Pillo El Noé Diego Profe Toño Conejo Cochiguacho Mickey Me hemos sonrido